Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo resumen de padre y todo mi hija. Comenzamos. Las cosas se están complicando con Oiku. Más recurrentemente se está levantando su námbula. En este momento vemos que Oiku sale de la cama donde estaba durmiendo con Demir y con Kandam. Y sale directamente a la calle. Lo que vemos fuera de la casa de Demir se encontraba Semal. Quien nota que Oiku está caminando tarde de la noche y va a ver lo que está sucediendo y la encuentra dormida. Él la toma en sus brazos y la lleva directamente a la casa de Demir. Pensaríamos por un momento que realmente Semal haría algo en contra de Demir aprovechando esta oportunidad y lo noble que estaba en ese momento Oiku. Lo que podemos ver es que realmente lo que ha sucedido es todo lo contrario. Pues Semal cuando leyó el diario que había dejado Asu se ha enterado de que allí ella escribió que realmente Oiku era la hija de él y no de Demir. Vemos que Kandam se levanta un poco asustada buscando a Oiku, va a su habitación y se da cuenta que tampoco está. Justo en ese momento llama a Demir y está entrando por la puerta Semal con Oiku en sus brazos. Vemos que Demir se asusta muchísimo pero Semal le asegura que él la encontró en la calle tarde de la noche caminando y lo único que hizo fue venir a traerla. Demir lo amenaza diciéndole que si algo le llega a pasar a su hija pues él lo matará con sus propias manos. Al día siguiente Oiku despierta y se da cuenta que su padre y Kandam están ambos sentados, no habían podido pasar la noche descansando. Lo que podemos presenciar es que Oiku se levanta preguntándoles qué sucedió y estos le ocultan lo que ha pasado. Mientras tanto Ogur está recibiendo el desayuno con su madre y un poco triste. Lo que vemos en el recuerdo de Ogur es que Josejin, el padre de Sergi, le ha dicho la verdad de quién es Ogur y que claramente sabemos de los problemas que se ha metido y que don Josejin sabe perfectamente. Le ha contado a Sergi que él es un ladrón y un estafador. Así que le pregunta a Ogur si ya estafó a Sergi. Vemos que Ogur se siente muy mal pues don Josejin se lleva a Sergi y le dice que no quiere que él esté cerca de ella. Vemos que Demir está desayunando con Kandam y Oiku y en ese momento vemos que Kandam recibe una llamada de Murat y le dice que se van a encontrar en la veterinaria. Mientras que Demir lleva a Oiku para el colegio, obtiene la verdad de la razón del por qué ella eligió a Asu y no a él. Pues le cuenta que Semal la había amenazado. Vemos que Demir se queda sorprendido y ya de una vez comprende por qué Oiku hizo lo que hizo. Mientras que Semal sigue buscando el paradero de Asu. En esta oportunidad ha leído en su diario sobre una amiga que ella tiene, Seineb, la que estuvo cuidando por mucho tiempo a Oiku. Murat va a ir a la clínica donde Kandam. Allí le ha hecho el reclamo del por qué se casó con Demir. Justo en el momento cuando empieza a hablar mal de Demir, Demir entra e interrumpe la conversación que tiene Kandam con Murat. Sencillamente se da cuenta Demir de que Murat tiene unas intenciones diferentes por Kandam. Murat termina por marcharse y Demir toma el trabajo que le estaba ofreciendo Kandam. Mientras tanto, aquella mujer que ha querido casarse con Ogur ha ido al café en el que éste ha empezado a trabajar. Allí ha pedido varias cosas y le ha dicho a Ogur que él se tiene que hacer cargo de la cuenta debido a que ella es su prometida. Vemos una participación de Oiku dentro de la clase, pero algo que no puede culminar, pues Oiku se ha empezado a sentir mal nuevamente, pero nada grave. Mientras que Ogur intenta escapar de su trabajo para poder ir a ver a la maestra Sergi. Y Semal va directamente donde la amiga de Asu para resolver si realmente él es el padre de Oiku. Lo que podemos ver es que sencillamente Zeynep, la amiga de Asu, le asegura a Semal de que ella no tiene mayor información sobre Asu. Mientras que Ogur le lleva flores a Sergi para poder hablar con ella. Mientras que vemos por detrás de Ogur a Don Pusellín que nuevamente fue a buscar a su hija y a cerciorarse de que Ogur no se acerque a ella.